Yo me llamo Enrique Búmburi y quiero cantar en mil y un escenarios y ser feliz. No sé distinguir entre besos y raíces. Enrique Búmburi es una estrella a seguir. Siempre me ha gustado la música y me parece que tiene un feeling muy, muy, muy bonito. No sé, me parece que tiene una expresividad muy chévere, que sabe conectar con la juventud. En mi caso, Búmburi no tiene hijos. Yo tengo dos hermosos hijos y ellos también son como una inspiración total. Enrique Búmburi. ¿Qué más, tío? ¿Bien o qué? Hola, hola, hola. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te sientes tú? Muy bien. Muy feliz de estar aquí en Jovem. ¿Ansioso? Un poquito, pero es propio de estar en los escenarios. Nuestro jurado es muy exigente. Claro que lo sé. ¿Se siente el doble exacto de Enrique Búmburi? Totalmente. Demuéstralo. Vale. ¿Qué no vas a cantar? Las palabras fueron a vistas. Y las calles como lunas. Cuando aún te espero llegar. En una cauda guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. No sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Tú, Alec, si le aplicas la chispa adecuada. Para. Gracias. Muy bueno. Muy buenito. Gracias. Muy bueno. Muy bueno. ¿Cuánto hace que interpretas a Enrique? Enrique Búmburi, desde que estaba con los héroes del silencio hace como 10 años y ya en su carrera solista. ¿Te encantaba? Sí, siempre me ha gustado mucho. ¿Te nota? No, me encanta como lo interpretas. Fascina, lo haces muy bien, tienes la voz, tienes la musicalidad, tienes todo el físico, ¿te pareces? No, estás muy bien. Pero de verdad. Sí, yo pensé que era peluca. No, la verdad es que ya, yo creo que ustedes todos lo han dicho y cuando uno encuentra talento como tú, yo creo que las palabras ya están de más. Ellas dijeron todo. Amor, para mí te llamas Enrique Búmburi. Me pareces espectacular. Vale, gracias. Para mí te llamas Enrique Búmburi. Para mí te llamas Enrique Búmburi. Felicidades. Chao. Chao. Da gusto. Fabuloso el tipo. No, fabuloso. Da gusto, te estabas benísimo. Sí, sí que, sí que. Estamos adentro, contento, creo que es un buen trabajo y jurados felices. No, muy bien. Yo me llamo Enrique Búmburi. No, muy bien. 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 Gracias.